mirar traders me encuentro aquí atrás ya lo veis con la bolsa de madrid donde cotiza el ibex 35 y bueno este es uno de los activos que más trabajamos en el chambi opciones porque porque las opciones del ibex 35 nos permiten operar con capitales pequeños es decir con cuentas de 1000 2000 euros se puede hacer operativa de trading en opciones tener en cuenta que en el caso del euro stock 50 ya el multiplicador es de 10 y ahí lo aconsejable son cuentas de 5000 6000 en adelante en cambio con él con el ibex pues 1000 2000 euros es permitido y al final cabo lleva un movimiento relativamente similar además el ibex 35 tiene una característica y es que ante movimientos bajistas tiende a ser muy volátil lo cual nos puede permitir desde el punto de vista de arriesgar poco capital generar mucho dinero esta es una de las grandes ventajas que tiene la operativa y trabajar trading con ibex 35 si quieres aprender cómo hacer trading en el ibex 35 con opciones haciendo compras de coles compras de puts ventas de coles ventas de puts infórmate en chambi opciones arroba gmail.com porque cada vez comparto mi operativa y enseño a todos mis alumnos cómo hacer trading con opciones tanto en el boom en el bono alemán en el ibex 35 en el euro stocks y este año 2023 una novedad cómo hacer trading de opciones en todas las acciones del ibex 35 así como en las acciones del euro stock 50 es decir las principales acciones de todo europa con capitales pequeños para aprender a hacer trading en cualquier tipo de cuenta y lo más importante que sepáis gestionar vuestro capital para hacerlo crecer chambi opciones arroba gmail.com un cordial saludo